En menos de 24 horas inauguramos otro campo deportivo de grasa artificial, esta vez en la institución educativa número 5093 Antonio Raimondi, en el distrito de Ventanilla. El jueves hicimos lo propio, pero en el colegio Raúl Porras Barnechea, situado en Carmen de la Legua, Reynoso. Continuando con la política de más y mejores espacios donde los niños y jóvenes tengan la oportunidad de realizar actividades deportivas, la remodelación del Raimondi beneficiará a 1.471 estudiantes del nivel primaria y secundaria y se suma a las 26 canchas inauguradas hasta el momento en diferentes colegios del primer puerto. La comunidad educativa raimondina hace extensivo la gratitud y reconocimiento por haber priorizado obras educativas, para que todo de infraestructura como lo es los espacios de esparcimiento, recreación, las opacidades que tienen que ver con el deporte. Gracias al gobierno regional por esta obra, ahora sí vamos a poder jugar bola y disfrutar todo. Muchas gracias. Cabe resaltar que la población estudiantil de este plantel goza ahora de tribunas pintadas y rezanadas, cerco de malla metálica, reflectores con luminarias de lámparas halógenas, entre otras remodelaciones.